ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción, estamos platicando acerca de los adolescentes desafiantes, tenemos un gran invitado, él es Roberto Turrubiates, médico máster en psicoterapia y quiero recordarles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, está nuestro Twitter que es arroba mamá en TBC, también nuestra página de Facebook que es mamá en construcción y nuestro correo mamá arroba pctv punto MX para que todas sus inquietudes, todas sus dudas y comentarios pues nos nos hagan saber a través de estos medios. Y bueno Roberto, a ver, estamos entonces platicando acerca de estos comportamientos que suceden durante la adolescencia y que muy probablemente en un porcentaje entre el 12 y el 16 por ciento se pudiera llegar a ser de un trastorno negativista desafiante. Pero yo aquí tengo una pregunta, si yo platico con mamás de adolescentes y me cuentan los comportamientos que están teniendo estos adolescentes, se parecen muchísimo a este trastorno, entonces no será que es más alto el porcentaje o hay una línea muy delgadita o qué está pasando. En las cuestiones psiquiátricas siempre habrá una línea muy delgada. Sí. Siempre. Mira, para hacer el diagnóstico de un trastorno negativista desafiante en estos jóvenes, la misma psiquiatría te lo dice, que debes esperar por lo menos esos síntomas durante seis meses continuamente. Ah, ok. Ahí está la clave. De repente, pues sabemos todos, hasta los adultos, de repente nos aventamos un berrinche. Sí, claro. A veces nos enojamos, a veces también somos rencorosos como estos chicos. Y que no está mal porque de alguna manera están expresando lo que están sintiendo, ¿no? Sí. Aquí el cuadro clínico es que sea constante, un comportamiento constante de este, de estas manifestaciones. Ahí está la línea. Ajá. Sí son rencorosos, sí son vengativos, eh, son incontrolables. Hay otro, hay otro detalle, ellos de su mismo comportamiento culpan a otros, por lo regular, a mis amigos, a mi novia. Al hermano. Sí, o la otra, es que, es que yo no soy importante para ustedes, de quién sabe, o te pueden dar el avión, perdón la expresión, pero te dan el avión, sí, 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 sí lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, pero no lo hacen. En esto también, como todos los trastornos, pues te va a traer una afectación a nivel social, obviamente a nivel familiar, esto se presenta en la familia. Sí, sí, sí. En la parte educativa, son chavitos que, pues, que no van a la escuela, o los dejas en la puerta y se escapan con los amigos, en estos tiempos nos escapábamos, pero de vez en cuando no era tan constante. Una salidita, una pinta, le llamábamos. Sí, se juntan, se van a tomar todo, se van a, por cierto, se van a Xochimilco, se suben en esas canoas, las trajineras, las trajineras, se arman unas fiestas, pero tremendas, y los papás, ni en cuenta. Sí es preocupante, sin embargo, pues, papás, mamás, tampoco se desesperen. ¿Qué podemos hacer? Por favor, darnos soluciones, porque el panorama no pinta muy bien. Sabemos que una sociedad sin normas es una sociedad en caos, tenemos que estar organizados, y la primera organización viene en la familia. Si bien es cierto que cada miembro de la familia somos distintos, ¿sí? Tres hijos distintos, con papás distintos, digo, me refiero a la misma familia. ¿Con papás iguales? Ajá. Entonces, el trato hacia los hijos también es distinto, ¿sí? Eso de que, ¿por qué a mi hermano no tratas igual? Porque tu hermano no tiene ese trastorno. Así tan sencillo, porque tu hermano no hace esto. Pero sí es muy difícil la convivencia. Definitivamente el tratamiento, debido a que estos jóvenes también llegan a tener síntomas, sobre todo de ansiedad. Ajá. Algunos con síntomas depresivos. Entonces, el tratamiento definitivo es con especialistas en salud mental. ¿Y qué pasa? Con apoyo de los padres. Claro, claro. ¿Y qué pasa cuando no es este trastorno, sino simplemente son reacciones de la adolescencia, que son muy parecidas al trastorno? Si eres buen padre y si eres buena madre, no seas cómplice de las cosas que haces. Tampoco es necesario que tires de gritos y que seas una persona súper estricta. Tampoco. Pero si una persona que si tienes que aplicar, le llaman castigos, yo digo que son medidas de apremio, más suavecito. Ajá. O consecuencias de tus actos. O consecuencias, le tienes que imponer esa medida de apremio, pero además respetarla. Estamos hablando de los adolescentes que no tienen el trastorno, ¿eh? Ajá. Sí, sí, claro. Los que son así nomás rebeldes, porque sí. El problema, el problema que surge en las familias con chicos que no tienen trastorno, pero que son desobedientes, etcétera, etcétera. No continuamente, y hacen cada cosa. Con eso que los papás o mamás son papás modernos y que ya sus hijos tienen la edad suficiente para salir a un antro a los 15 años de edad, y más vale que aprendan a tomar desde chiquito, que quizá que... Eso no es modernismo. Ajá. Entonces, a veces los adolescentes, mira, fuimos adolescentes, no hay que negarlo, ¿sí? Y el adolescente es muy convenciero. Si el papá le pone una medida de apremio, la mamá se encarga de quitárselo. El castigo, ¿cierto o no? Pero ese es un problema. Es un problema. Si los papás no se ponen de acuerdo, bueno, el pobre hijo... Sí, en estos chicos, los que no tienen el trastorno, pero que también tienen ciertas manifestaciones desafiantes. Sí, sí, sí. O que son desobedientes, el problema es de los papás. Porque no se ponen de acuerdo para poner las medidas de apremio. Y no se ponen de acuerdo también para respetarlas. Y la otra es que no saben negociar. Ajá. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Debido a que el viernes que te dejé salir me llegaste a las cuatro de la mañana del sábado, teniendo casa, ¿eh? Mi consejo es que los adolescentes lleguen a su casa. Ajá. Nada que el amiguito y que la amiguita y que quiere saber que no. Tienes una casa. Debido a que esa vez no cumpliste con la norma, no me sales en dos semanas. Ajá. Entonces, sí, sí, no me va a salir en dos semanas. Pero el chico es muy astuto. Sabe por dónde llegarle. Entonces, si la mamá es dura, pues le va a llegar por medio del papá. Oye, papá. Le va a decir, ¿ya le dije a tu mamá? Sí, ya le dije. Y se sale con la suya. Ajá. Sí. Entonces, el problema es de los padres. Para poder imponer una medida de apremio a un hijo, se tienen que poner de acuerdo, platicar lo que problema tienen y llegar a una solución de eso. Ajá. Pero siempre de acuerdo. Sí, depende totalmente de los papás y siendo consciente de las consecuencias que esto puede tener si no lo controlas durante esos años. Porque esos adultos, ¿qué clase de vida van a tener en sus relaciones con el jefe, el trabajo, sus metas, el logro de sus objetivos? Al ser unas personas ya adultas que sean irresponsables, van a tener relaciones destructivas por todos lados. Ajá. Sí. Y la responsabilidad es una de las cosas que tenemos. Tenemos que enseñar en casa, dentro de la familia. Claro, nace en el círculo familiar. Y además, lo más importante es que esto viene desde chiquitos. Sí, claro. O sea, ya este comportamiento en la adolescencia es una consecuencia de un mal manejo durante los primeros años de vida. En estos chicos con trastornos, te vas a empezar a dar cuenta por lo regular, entre los ocho, diez años y algunos en la edad puber. Pero se va a complicar ya en la adolescencia. Sí, por supuesto. Este trastorno no se va a presentar después de la adolescencia. Es justo, como dices, a partir más o menos entre los ocho o diez pueden empezar a aparecer. Por ahí empiezan a dar ya sus síntomas, sus comportamientos. No les hacen caso porque está muy chiquito, ¿no? Claro. O le dicen, es que me salió mal, no te salió mal. Es que es el conjunto de muchas cosas donde esa familia no está bien. Adolescentes desafiantes, vamos a hacer un corte. Seguimos aquí platicando más todavía aquí en Mamá de Cruz en Construcción. ¡Hablos!